Venga, ya puedes grabar, grabar lo que me gusta del puesto. Mou-te, eso te lo fijas así y te vas moviendo, mira. Ahora enfoca la mamá, enfoca la mamá. Ahora enfoca el papá, enfoca el papá. Hola, hola, esta es la primera grabación de la mamá Peque. ¡Mamá! ¡Ay! Digues, Laia, digues, ¡está en Andorra! ¡Está en Andorra! ¡Está en Andorra! ¡Que se hace más allá! ¡Señor, laia, laia, la oreja! ¡Akro de la caja! ¡Akro de la caja! ¡Akro de la caja! ¡Eres aекuada! ¡Akro de la caja! ¡Y a tu profesor! ¡Señor, laia, laia! ¡Toqué! ¡LO plus! I feel like we'll face it out I know, I know we're just climbing with inside You know, you know we could be lying around I feel like we'll face it out You know, I feel like we'll face it out Look at the street, like those that we like Look! Banderitas! No, 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 no. Shopping, shopping. Bueno, nos hemos encontrado varias cosas muchísimo más baratas que las hemos comprado antes. Sobre todo las camisetas del Barça. Bueno, no hemos comprado casi nada, pero las cosas que hemos comprado las hemos comprado muy bien de precio. Y estamos contentos. Allí está vacante y canta, se la ha pasado muy bien porque fue a las pelotitas y más que se va a divertir por ir al Circo de Chile. Estamos afuera de donde se hace el Cirque du Soleil. Y bueno, ahí ya hay gente formándose, así es que nos tenemos que dar frisa, querido. ¡Ah, ya no, no! ¡Suscríbete! 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 Ya me cansé